¿Qué hacemos si tenemos hámster que se han quedado huérfanos? No os perdáis este vídeo que es muy importante. Afortunadamente no es algo común, pero en alguna ocasión la madre puede morir durante el parto o en una época cercana al parto, dejándonos crías que todavía no se alimentan por sí mismas sin su madre. Entonces tenemos una situación grave que tenemos que solucionar de inmediato. Y aquí tenemos el primero de los conflictos. ¿Dónde compramos leche de hámster? ¿Leche maternizada para bebés de hámster? Pues chicos, en ningún sitio, no existe. Entonces, ¿cuál es la que más se asemeja en el mercado? ¿Cuál le podemos dar? Nunca de leche de vaca, de la que tenemos en casa. Nunca, jamás. Utilizaremos leche de gato. Esa es la leche ideal. La leche maternizada de gato, la leche que le damos a los gatitos cuando tenemos que alimentarlos a mano, esa es la mejor porque, aunque no es idéntica en composición, es la que más se asemeja a la que necesitan los hámster. Y va bastante bien, ya os lo digo. En los hámster, además, es muy fácil saber cuándo les estamos dando de comer y cuándo están ingiriendo esa leche. Porque, como podéis comprobar, cuando son así rositas, que los llamamos pinkies incluso, pues tienen una pequeña bandita blanca que yo creo que podéis ver aquí. Esta pequeña bandita blanca la llamamos banda de leche. Y, bueno, siempre, yo recomendaría siempre manipularlos con guantes. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Pues, como estáis viendo, muy, muy poco a poco, gotita a gotita. Por eso cogemos una de las jeringuitas más pequeñitas que hay y depositaremos una pequeña gotita de leche en su boca y esperaremos a que la vaya comiendo. Vais a ver que, bueno, cuantos son más pequeñitos. Yo, en este caso, ahora mismo estamos criando a biberón cinco cachorritos que, bueno, tres de ellos la madre se murió y dos de ellos la madre los ha rechazado. Es raro que los rechace, pero que sepáis que esto puede pasar, los puede rechazar. Tengo dos que son más grandecitos ya, que ya tienen una semana y que, bueno, pues cogen bastante mejor el biberón. Maman igual que lo harían de la teta de la madre. Y la verdad que ya cuando son más grandes, pues os he dicho que es más fácil porque empiezan a mamar con más facilidad. Siempre bajo la tutela de un veterinario que os indique tanto frecuencia como temperatura de lo que tienen que estar los cachorritos porque va variando un poco con respecto a la edad. Los cachorritos tienen que estar aproximadamente a unos, en torno a 28, 30 grados de temperatura ambiente, que sería la temperatura que ellos consiguen cuando la mamá se posa encima de ellos, ¿no? Y se tumba a darles calor.